La princesa ya no está en esta jaula. Dejó fosilizadas sus palabras, convertidas en fósiles, pero ella se escapó. Y os voy a contar cómo se escapó la princesa de esta jaula. Porque en la historia que vamos a narrar, la historia de la princesa que se escapó de una jaula. ¿Qué? ¿Quieres saber por qué? Yo os lo voy a narrar. Porque cuenta que hace ya muchos, muchos, muchos años... Cuenta que hace muchos, muchos, muchos años vivió una princesa, que era la princesa Cerezare. La princesa Cerezare era la princesa de los cuentos. La princesa Cerezare vivía en el país de los cuentos. Y la princesa Cerezare era feliz. La princesa Cerezare era feliz porque amaba los cuentos, amaba las historias. Y dentro de ella estaba la fantasía. Y con su caballo blanco, cabalgaba por todos los pueblos. Una noche, una noche, la princesa Cerezare llegó al reino de la noche, al país de la noche. En el país de la noche vivía el señor pendenciero. Un señor malo, de barba blanca, larga, larga, larga. El señor pendenciero no era feliz, no amaba los cuentos, no amaba las historias. ¿De quién era el país de la noche? El país de la noche era hermoso, con estrellas como elefantes blancos. Pero el señor pendenciero era malo y era cruel. Él dominaba todo el país de la noche, todas las aves de la noche, todos los reinos de la noche. Un día, nuestra princesa Cerezare, cabalgando, cabalgando, cabalgando con aquel caballo blanco, con sus palabras libres, llegó al país de la noche. La princesa bajó de su caballo y se acercó a un lago. Y allá debajo de unos árboles, la princesa se metió en el agua. El señor pendenciero la vio desde su torre de marfil, desde su alcazaba, desde sus piedras altas y elevadas. Y cuando la vio, se dirigió a ella y le dijo... ¡Eh! ¡No puedes estar aquí! ¡Está prohibido caballar por mi reino y está prohibido estar en mi jardín! Justo en ese momento, el señor pendenciero, el señor de la noche, cogió a la princesa Cerezare, hizo una magia, porque era brujo y tenía poder, y la convirtió en un pájaro de miel. La que quedó en la jaula, donde fosilizó todas sus palabras, y se la llevó a su reino, y se la enseñó a todo el mundo, y les dijo... ¡Esto os pasará, si no me obedecéis! Y cogió a la princesa, y la encerró en su habitación, en una jaula. Ya no podía contar cuentos, ya no podía contar historias, estaba triste. La primera noche, la princesa, que era el pájaro de piedra, derramó una lágrima. La lágrima le llevó a sus labios, y entonces ella bebió, y se llenó de nuevo de palabras. Cada noche, el pájaro de piedra, le contaba un cuento hermoso al señor de la noche. El señor de la noche escuchaba las historias, noche tras noche, noche tras noche. ¿Ese una vez? ¿Había una vez? Hace ya muchos, muchos, muchos años. ¡Ay! Cuentan, recuentan, y no paran de contar. ¡Cuántas cosas te voy yo a relatar! Los cuentos eran tan hermosos, que el señor de la noche, poco a poco, su corazón se volvió blando. Una flor le nació en su bolsillo. Y todas las noches, el señor de la noche, escuchaba los cuentos del pájaro de piedra. Una mañana, el señor de la noche se levantó, y no aguantó más. Se fue a su jaula, y con lleno de flores, todo su cuerpo, cogió a la princesa, abrió la puerta de la jaula, y la dejó libre. Y la convirtió de nuevo en la princesa de todos los cuentos, con un pelo amarillo, maravilloso. Y la princesa, cuentan, estaba más guapa y más bella que nunca. El señor pendenciero de la noche ya no es un hombre malo. Ahora es un hombre bueno, que ama los cuentos y las historias. Cogió a la princesa, montó en su caballo, y se fueron galopando, galopando, galopando. Y cuentan, que hace poco lo vieron, por encima de los filables, atravesando las grandes montañas, la princesa y el señor de la noche. Y también cuentan, que es posible, que alguna noche, vengan a Serón, porque aquí en Serón, sí amamos los cuentos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.